Me dijo un amigo Si lo necesitas Me quedo contigo Aunque no parezca No estar solo a veces Hace la diferencia Me dijo otro amigo Llega el viento sur Y puedo darte abrigo Aunque no parezca Un abrazo a veces Hace la diferencia No existen secretos Todo a ti confío Incondicionalmente Nos elegimos Me prestas tu hombro Y yo soy todo y dos Cada día tú y yo Nos elegimos Me dijo un amigo Pocos me conocen Como tú a mí Aunque no parezca La mirada a veces Hace la diferencia Me dijo otro amigo Hoy estamos lejos Y estamos unidos Aunque no parezca Aunque no parezca Un recuerdo a veces Que no parezca No existen secretos No existen secretos Todo a ti confío Incondicionalmente Nos elegimos Me prestas tu hombro Y yo soy todo y dos Cada día tú y yo Nos elegimos No existen secretos Todo a ti confío Incondicionalmente Nos elegimos Me prestas tu hombro Y yo soy todo y dos Y yo soy todo y dos Cada día tú y yo Nos elegimos Me dijo un amigo Me dijo un amigo Pocos me conocen Como tú a mí Tengo una guitarra Invisible Dibujo las teclas De un piano en un papel Toco la batería Con palitos en el sillón Hasta que me llamen La atención Canto con micrófono en mano Tengo espectadores De peluche y de vellón Uso un zapato Como si fuera un violín Hasta que me manden a dormir Todo en la vida Tiene música Todo el universo Tiene música Aunque no la escuches Siempre suena aquí Música en el aire Para ti Todo en la vida Tiene música Todo el universo Tiene música Aunque no la escuches Siempre suena aquí Música en el aire Para ti En el agua hay música Música en el aire Para ti Para ti Música en el aire Aunque no la escuches Aunque no la escuches Siempre suena aquí Música en el aire Para ti 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 música en el aire enero le gusta el calor del verano y julio no puede vivir transpirado, agosto disfruta el primer nal, febrero en invierno no puede ni hablar música música Adriana que todo lo dulce prefiere, Daniel que sazona aún sin probar Marito que bebe amargo el café y Orestes no puede quedarse sin pie lo que uno sienta que está bien, está bien que otro uno sienta que está mal sobre gustos no vamos a hablar yo tengo los míos y tú ya sabrás lo que uno sienta que está bien, está bien que otro uno sienta que está mal sobre gustos no vamos a hablar yo tengo los míos y tú ya sabrás ya sabrás Que feo está el día, si llueve decimos Y el agricultor es agradecido Que linda la nieve, vamos a jugar No hay caso, el carro no puede arrancar Mi madre lo dice y yo lo repito Si hablamos de gusto no está todo escrito Ahora es tiempo de diversidad Hablar mucho menos, escuchar mucho más Lo que uno sienta que está bien, está bien Que otro uno sienta que está mal Sobre gustos no vamos a hablar Yo tengo los míos y tú ya sabrás Lo que uno sienta que está bien, está bien Que otro uno sienta que está mal Sobre gustos no vamos a hablar Yo tengo los míos Y tú ya sabrás Que nadie diga que no puedes Música Un abrazo que me tome por sorpresa Un abrazo que no sepa a dónde ir Un abrazo que esperaba de ese tiempo Y una ráfaga de viento lo trajo hasta mí Un abrazo que me llene de alegría Un abrazo que me cante una canción Un abrazo que me dé ese calorcito Que se asoma de a poquito dentro de mi corazón Ese abrazo que esperamos cuando regresamos Que nos dice sin palabras Aquí estoy Ese abrazo tan confuso del que no hago mucho uso Y se siente más liviano al dártelo Un abrazo de consuelo El abrazo de un abuelo Un abrazo que me cante esta canción Un abrazo que me dé ese calorcito Que se asoma de a poquito Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Un abrazo de mi corazón Ese abrazo que esperamos cuando regresamos Que nos dice sin palabras, aquí estoy Ese abrazo tan confuso del que no hago mucho uso Y se siente más liviano al dártelo Un abrazo de consuelo, el abrazo de un abuelo Un abrazo que me cante esta canción Un abrazo que me dé ese calorcito Que se asoma de a poquito Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón ¿Por qué? 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 Al abrir. Así de simples deberíamos ser Como gotas de lluvia al volver Como gotas de lluvia al caer Como gotas de lluvia al volver Como gotas de lluvia al caer Como gotas de lluvia al volver Como gotas de lluvia al volver De día puedo ser un superstar Pero la oscura noche me da miedo Los juegos de antes no me gustan más Y algunos nuevos yo no los comprendo Me siento en un momento especial Ya he crecido pero aún soy niño No sé cómo le dicen ni cuánto durará No sé pero me tiene confundido Ya somos grandes para cosas de pequeños Pero quisiera conservar algunos sueños Somos pequeños para cosas de mayores Uno por uno subiré los escalones Uno por uno los escalones Grande para calecita Chico para viajar Solo para el triciclo Grande cuando creceré Chico para cocinarme Grande para cama Grande para futbolista Chico para mamadera Grande para la papilla Chico para comer chicle Para mamadera Grande Chico para darme cuenta Cuánto cuesta ser adulto Para trabajar Soy chico Uno por uno los escalones Somos pequeños para cosas de mayores Somos pequeños para cosas de mayores Uno por uno subiremos escalones Uno por uno los escalones Uno por uno los escalones Unas a las más becas que me explica Unas a las más becas que me explica Unas a las más becas que me explica Me llamo Juan Tengo seis años Juan va caminando Por la calle Su madre Lo lleva a la escuela Trae un uniforme Bien planchado Y corbata nueva Mi nombre es Juan Tengo nueve años Juan trabaja Desde muy temprano En un puesto Vendiendo sombreros No le queda tiempo Para estudios Ni para juegos Juan quiere ser Cómplice del cielo Soñando la tierra Que quiere habitar Él recuerda Lo que trae consigo Será la semilla De la libertad De la libertad Me llamo Juan Tengo seis años Juan recorre el monte de memoria El frío de junio El frío de junio Va con él Nadie lo obliga a ir a la escuela Él quiere aprender Él quiere aprender Él quiere aprender Yo soy Juan Tengo quince años Juan tiene muy claro Lo que quiere Y sus padres Y sus padres Creo que también Llevará trabajo Con vencerlos Medicina Medicina no es para él Juan quiere ser Cómplice del cielo Soñando la tierra Soñando la tierra Que quiere habitar Él recuerda Lo que trae consigo Será la semilla De la libertad Todos somos Juan De algún modo Buscando en el tiempo Nuestra libertad La vida es como una gran escuela Andando el camino Así aprenderás Juan 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 Dicen Y dicen los que saben Que tú lo creas Si lo crees Puede que un poco desesperes Si las cuestiones no te salen Cuando tus planes se resbalen Por la cornisa de la vida Siéntate Escucha Y confía Hoy voy a darte algunas pistas Es al revés Para ser vistas Las cosas deben ser creídas Que nadie diga que no puedes Que nadie diga que es imposible Que nadie diga que es imposible Que nadie diga que deja eso de lado Que nadie te haga abandonar Que nadie te haga abandonar Y si en tu corazón lo sientes, persíguelo hasta el final Y si alguien te dice, nunca lo lograrás, no escuches sus palabras y verás Si lo crees, tú lo creas, si lo sientes se hace realidad Si lo crees, tú lo creas, si lo sientes esa es tu verdad Tu verdad Tu verdad Si lo crees, tú lo creas Que nadie diga que no puedes Que nadie diga es imposible Que nadie diga deja eso de lado Que nadie te haga abandonar Y si alguien te dice, no puedes continuar Amar es tu motor, ya lo verás Si lo crees, tú lo creas Si lo sientes se hace realidad Si lo crees, tú lo creas Si lo sientes, esa es tu verdad Si lo crees, tú lo creas Si lo sientes, se hace realidad Si lo crees, tú lo creas Como no sabía que era imposible Si lo sientes, esa es tu verdad Donde hay una voluntad, hay un camino Si lo crees, tú lo creas Que nadie diga que no puedes Si lo sientes, esa es tu verdad Algunas cosas tienen que ser creídas Para ser listas Yo tengo una canción Para decir buen día Y mientras me levanto Canto su melodía Cepillo bien mis dientes La sigo tarareando Y toda la mañana La paso yo cantando La-ra-la-la La-ra-la-la No hay cosa más bonita Que a mí pase a cantar La-ra-la-la La-ra-la-la No hay cosa más bonita Que a mí pase a cantar La-ra-la-la-la-la-la-la Yo tengo una canción Para la bienvenida Y si te vas de viaje Canto la despedida Si no hay nadie cerca Igual canto solito Pero prefiero un coro Formado por amigos No hay cosa más bonita que animarse a cantar Tengo muchas canciones, te voy enumerando Para ordenar juguetes, para seguir jugando Algunas para el auto, otras para la bañera Para ir a comer, también para que llueva Las hay de animales, de barcos y de estrellas Para prender el uno, para prender la seta Canciones que cantamos, aunque no las sepamos Y las de María Elena, que siempre están a mano Manuelita tenía una canción La 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 la, la 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 No hay cosa más bonita que animarse a cantar La 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 la, la 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 No hay cosa más bonita que animarse a cantar La 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 la, la la la, la 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 No hay cosa más bonita que animarse a cantar La 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 la, la 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 No hay cosa más bonita que animarse a cantar Yo tengo una canción, para decirte quiero No hay cosa más bonita que animarse a cantar Mientras yo canto, todo sigue en movimiento Cientos de niños como flores Van naciendo y van creciendo Y van creciendo Y van riendo Y van riendo Mientras yo canto, todo sigue en movimiento Parques floridos esperando Por sus juegos Y nuestros niños Llegan corriendo Vuelven volando Sobre sus sueños Son las cosas más comunes Las que no apreciamos Las que no apreciamos Que suceden todo el tiempo Y todo el tiempo ignoramos Mientras yo canto, todo sigue en movimiento Mientras yo canto, todo sigue en movimiento Mientras yo canto, todo sigue en movimiento La música viaja sin boleto Sobre el viento Mientras yo canto, todo sigue en movimiento Mientras yo canto, todo sigue en movimiento Ya no necesito dibujarlo en un papel. Nunca antes sentí este ritmo en mi corazón. ¿Qué es que van a hacer esta canción? Todo en la vida tiene música. Todo en el universo tiene música. Aunque no la escuches, siempre suena aquí. Música en el aire para ti. 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 Música en el aire para ti.